Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 30 de abril del año 2024, el último día del mes de abril, les traemos las noticias de actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Hoy hemos conocido el programa de actividades que tiene preparado el Ayuntamiento de Mogán con motivo del Día de Canarias. Talleres, baile de taifa, también exhibiciones de lucha canaria, todo ello lo podemos encontrar este mes de mayo. El Ayuntamiento de Mogán, a través de sus escuelas artísticas y la Consejalía de Cultura y Festejo, pone a disposición de la ciudadanía un programa de actividades con motivo del Día de Canarias. Durante el mes de mayo se impartirán talleres gratuitos de canto, música y danza tradicional del archipiélago con la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Canarias. El miércoles 29 se celebrará un mercadillo de artesanía, pasa calle, una exhibición de lucha canaria, juegos tradicionales y baile de taifa. El primer taller tendrá lugar este mismo viernes, será sobre el canto en la música tradicional canaria con la solista Mari Carmen Segura. Será de 4 a 8 de la tarde y el sábado será de 10 a 2. El resto de talleres los pueden consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Las personas interesadas deben inscribirse a través de la web de las escuelas artísticas o llamando de lunes a jueves de 4 a 9 de la tarde al 928 56 85 81 o bien al 928 15 88 07. También decirles que la Plaza de las Marañuelas de Arguineguín acogerá el miércoles 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde un mercadillo de artesanía. Una hora después arrancará el pasacalles con alumnado del área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán y en la plaza también se celebrará la exhibición de lucha canaria y los juegos tradicionales. A las 8 de la tarde dará comienzo el baile de taifa. La policía local de Mogán ha detenido recientemente a un joven por tráfico de droga y también por amenaza con arma blanca. La policía local de Mogán ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública por portar hachis, marihuana y otros estupefacientes así como elementos propios para su distribución. También se le atribuye un delito por amenazas con un cuchillo. La detención tuvo lugar en la playa de Mogán en las inmediaciones de la estación de Guagua. El joven de 20 años de edad tiene numerosos antecedentes y con esta actuación quebrantó la condena a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas que le había sido impuesta hasta septiembre del año 2025. Les informamos que continúan las jornadas sobre salud y bienestar que se han venido desarrollando estos dos últimos meses y este mes de mayo culmina finalmente. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán lleva organizando actividades gratuitas centradas en la salud y bienestar desde el pasado mes de marzo y finalizará en este mes de mayo. Precisamente este jueves día 2 de 5 de la tarde a 7 de la tarde tendrá lugar en el Centro de Servicios Sociales en Arguineguín el taller El Cultivo de la Presencia impartido por Patricia Guerra, terapeuta especialista en terapia transpersonal. El objetivo de la actividad es poner atención plena a nuestro cuerpo, cómo caminamos o nuestras emociones y sensaciones centrándonos en el momento presente a través de técnicas de mindfulness como la respiración. Las personas interesadas en solicitar más información o formalizar inscripción deberán de llamar al 928 15 88 00 extensión 51 01. El programa finalizará con clases de yoga los días 10 y 17 de mayo en Arguineguín y Playa de Mogán. Vamos a trabajar el cultivo de la presencia y tiene que ver un poco con poner la mente al servicio de estar presente aquí y ahora con técnicas de meditación y mindfulness y bueno, estoy encantadísima de que me reciban en este municipio y con muchísimas ganas. A todas las personas interesadas en tener felicidad en su vida porque eso tiene que ver con nosotros, con que tengamos nuestra mente aquí, ahora, presente. Nada de atrás en el pasado, que eso solo genera sufrimiento y nada de estar anticipándonos en un futuro que nos pierde totalmente con ansiedad de vivir esto. Aquí y ahora, Mogán, las nubes, mi compañero Eduardo, un cámara por aquí, esto es lo único real que existe, el aquí y el ahora. Llega el 1 de mayo, día festivo, y muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiempo habrá mañana para aprovechar el día. Pues vamos con esa previsión meteorológica y comenzamos con el archipiélago canario con la presencia de intervalos nubosos en la zona de mañana, predominio de los cielos nubosos, sobre todo, al norte de las islas de mayor relieve, donde puede que haya probabilidad de chubascos débiles y ocasionales, sobre todo, a primeras y últimas horas del día. En cuanto a la provincia oriental, tenderán a abrirse amplios claros a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sin grandes cambios, sí aumentarán levemente las máximas, sobre todo en zonas de interior. Y en cuanto al viento, será de componente nordeste, moderado, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste, en la zona de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria, podemos ver esa presencia de nubosidad, sobre todo al norte de la isla, en primeras horas del día. A partir del mediodía, tenderá a despejarse y volverá a últimas horas a esos intervalos nubosos, sobre todo en la vertiente norte de la isla. También intervalos nubosos que podremos ver en la vertiente este. No se descartan esos chubascos débiles y ocasionales, sobre todo al norte de la isla, a primeras horas del día. En cuanto a las temperaturas, también tenderán a subir levemente en la zona de mañana. Y en cuanto al viento, será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste, y también en la vertiente oeste. En cuanto al municipio de Mogán, prácticamente en la zona de mañana, lo pueden ver, cielos totalmente despejados, temperaturas que también continuarán aumentando, y verán cómo en los próximos días seguirán aumentando más y más. Pero en la zona de mañana tendremos 24 grados de máxima y 16 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recordarles que mañana día uno es festivo, por lo tanto, nosotros volvemos el jueves con toda la actualidad informativa de nuestro municipio. Disfruten de este puente. Radio Televisión Mogán5090. Gracias por ver el video.